...en primera fila, deben estar libres de equipaje. Ajuste su cinturón de seguridad cada vez que la señal se elimine. Abroche no insertando la punta de metal en la hernia y ajuste no tirando la correa. Para abrir, levante la tapa de la hernia. Mantenga su cinturón de seguridad abrochado durante el vuelo, aunque la señal esté apagada. Por regulación aeronáutica, los pasajeros deben cumplir con las instrucciones de la tripulación, empleos y señales luminosos. No está prohibido fumar a bordo. Manipular los detectores de humo en baños está prohibido por ley. Actores electrónicos, incluir los teléfonos celulares con un rodón, deben estar apagados durante rodaje, desprender y atrizaje. Las restricciones de uso de los equipos electrónicos del vuelo están especificadas en la tarjeta con información de seguridad. En preparación para el despegue, ponga su respaldo en posición vertical y asegure su mesa. Este avión tiene seis salidas de emergencia. Cada puerta tiene un tobogán que puede ser recolectado para ser utilizado como dispositivo de exploración. Un sistema de iluminación de emergencia lo guiará hacia las salidas. Localice su salida más cercana, ya que podría estar detrás de usted. Su elemento de protección está indicado en el asiento frente a usted. Si es un cojín, agráselo y sugiételo de las manillas. Si es un chaleco o salvanidas, lo encontrará debajo del asiento. Retiro lo de la bolsa, pásalo sobre su cabeza, abroche la silla en la parte delantera, en la parte delantera. ¡Gracias!